¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es lunes y por supuesto hay que analizar lo que pasó en el automovilismo argentino durante este fin de semana. Si analizamos lo del turismo de carretera de la semana pasada, esto es otra definición realmente insólita del automovilismo argentino. No sé qué van a hacer, no sé cómo se puede correr en auto de la Argentina. Mauricio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo va? El gusto de saludarte, el cariño para todos los fanáticos, todos los amigos de A Todo Motor. Bueno, otro lunes después de una definición polémica. A ver, yo la otra vez dije que a Warner yo le hubiese dado 5 fechas, le dieron 20 y pico, no sé, lo echaron del turismo de carretera, tiene que pagar, me parece excesivo. Sí le hubiese dado 5 fechas para, porque si no arruinó un campeonato, de verdad que arruinó un campeonato y se lo arruinó a Matías Rossi. Digo, esto no tiene nada que ver. Una cosa con la otra, son dos definiciones parecidas, pero no tienen nada que ver. Así es, hablamos del Top Race que se presentó en el autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta y donde la definición se dio entre Agustín Canapino y Mariano Altuna, los dos protagonistas que peleaban, no sólo por la victoria en la carrera, sino que ahí se definía el campeonato, el que llegaba adelante era campeón. Y van a ver ustedes en la última curva cómo Mariano Altuna va por adentro, se tira ahí justo en ese momento para tratar de ganar la posición, corre levemente el auto de Canapino, hay un roce muy pequeño en la parte trasera de Canapino, este pierde algo de velocidad, Altuna lo empareja y le gana, miren, ahí bajan la bandera a cuadros, por nueve milésimas. Mariano Altuna en ese momento era campeón del Top Race, bueno, dos horas más tarde los comisarios deportivos dijeron que la maniobra había sido perjudicial para Canapino, lo recargaron con una posición y finalmente la victoria quedó en poder de Agustín Canapino, tanto el triunfo como el campeonato. Yo te quiero dar mi opinión y no es nada más que eso, que una opinión personal. Primero, el pianito de la cuerda interna de esa curva está un poquito más adelante, quiere decir que Canapino, no, digo, que Canapino entró un poquito abierto, dejó el hueco, el pianito está, le dejó el hueco justo en un lugar donde no hay piano, Altuna puso la rueda ahí como para engancharla en ese borde del pavimento para poder doblar, son toques de carrera, no lo sacó de la pista, no cortó camino, no lo encerró, no lo chocó, no hizo nada, puso el auto en el hueco que le dejó Canapino, que es muy distinto al otro, en el otro, en el TC, no había ningún hueco, puso las cuatro ruedas en el pasto, son cosas muy distintas, fíjate que el pianito está ahí. Sí, arranca más adelante. Arranca un cachito más adelante. A ver, si, ¿cómo se llama este chico ahora? Ponce. Canapino y Altuna. Altuna, perdón, Canapino y Altuna, me confundí con Ponce. Digo, si no es campeón, no sé cómo se corre en auto. Querés que te diga la verdad, si yo tuviera que correr ahora, no sabría cómo encargar una curva. ¿Lo toco? No lo toco, no lo puedo tocar, no me pueden tocar, ¿cómo hacemos? Increíble, ¿no? Increíble la definición que se dio y por supuesto que está bueno tener la opinión de todos ustedes, si está bien o no sancionado, si está bien o no que se haya cambiado el resultado. Yo confieso que cuando vi la maniobra dije, está bien, Mariano se tiró, muy bien, hizo la que había que hacer en ese momento. Lamentablemente pensé el toque, ese pequeño toque lo va a condenar, porque bueno, están todos muy susceptibles por todo lo que viene pasando. Y lamentablemente para el piloto de Loguería así fue, pero la definición fue muy ajustada. Así que está bueno conocer todos sus comentarios. Nos encantaría tener su opinión. Así como le dije la otra vez, me parece que lo de Warner está mal, bajó las cuatro ruedas, final de un campeonato, si se quedaba atrás o si Rossi lo dejaba pasar, igual el campeonato lo ganaba Rossi. O sea, fue una maniobra innecesaria. Esta era una maniobra necesaria, absolutamente necesaria, limpia, en el límite, limpia. Es una opinión, nada más que una opinión. Importa la de ustedes, obviamente, ¿no? Sin dudas. Ya que estamos, aprovecho para recordarles que el jueves nos vemos en Las Parejas, Rubén. El jueves. El próximo jueves, ahí estamos con el Motor Club y la Municipalidad de Las Parejas. El jueves vamos a estar dando una charla justamente en Las Parejas, para todos los amigos de Las Parejas y para todas las ciudades cercanas, para que hablemos de seguridad justo antes de fin de año. Le quiero contar, porque es muy gracioso, hicimos la trivia, preguntamos quién era el piloto, la respuesta correcta era Antonio Vitito Mieres, Roberto Vitito Mieres, no Antonio Mieres que tiene una inmobiliaria, no, el hermano, Roberto Vitito Mieres. Esta era la respuesta correcta. Y Tony Cusa, ¿sabés qué dijo? Ganó. No, no ganó. ¿Qué pasó? ¿Sabés qué dijo? Me voy de vacaciones este fin de semana, muchachos, los dejo trabajar. Bueno, el que ganó se llama Andrés Catapano, te felicitamos Andrés, contestó correcto, como tenía que ser Vitito Mieres, era quien manejaba ese auto de Formula 1 época de Fangio. ¿Todo listo? Todo listo, un cariño para todos. La opinión de ustedes nos interesa de verdad. Un cariño para todos. ¿Adiós? ¿Adiós? Gracias por ver el video.